Bienvenido a una demostración del uso de las funciones de cálculo del sistema DBWaves. En esta ocasión, demostraremos cómo usar la función de cálculo de aislamiento acústico por una pared compuesta. En el sector de cálculos, aislamiento, seleccionamos R pared compuesta. Con una pared compuesta nos referimos, por ejemplo, al caso en que uno tiene una pared de hormigón, que contiene además una puerta, que contiene además una ventana, y por lo tanto, estrictamente tenemos tres tipos de superficies distintas. Y uno desea calcular un índice de aislamiento acústico equivalente a toda esa partición o a toda esa pared. Bien, seleccionamos como siempre si guardamos o no el proyecto, pondremos que no. El sistema en este caso funciona escogiendo para cada superficie cuál es el proyecto asociado, que ya uno calculó previamente, o bien de la base de datos de diseños, y cuál es la superficie de esa sección. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una pared simple. Vamos a escoger la pared simple ejemplo 2, que era una pared de hormigón. Tiene un R w de 53 y que tiene en hormigón, por ejemplo, 10 metros cuadrados de superficie. Esta pared contiene además, por ejemplo, una ventana, que podemos elegir vidrio simple, que tiene un R w de 30. Y supongamos que esta ventana tiene, por ejemplo, 6 metros cuadrados. Una ventana bastante grande, pero 6 metros cuadrados. Así, podemos seguir escogiendo una sección 3, una sección 4, si es que hay otro tipo de material, hasta 5 secciones. El sistema, de todas maneras, permite calcular una pared que tenga más secciones. Lo único que uno tendrá que hacer es hacer primero una parte y luego otra para finalmente combinar esas dos secciones. Pero lo habitual es que no sean más de 5, así que con 5 en general va a funcionar siempre bastante bien. En este caso vamos a quedarnos solo, para nuestro ejemplo, con dos secciones. Tenemos una pared entonces de hormigón, 10 metros cuadrados, donde hay una ventana de 6 metros cuadrados de vidrio simple. Tenemos, como siempre, el cuadro para poder describir el proyecto con más detalle, si lo deseamos, y presionamos entonces calcular. El sistema se encuentra realizando el cálculo y aquí está el resultado. Tenemos la curva con los valores por banda de tercio-octava, la curva de referencia de la ISO 717, los coeficientes, Rw33, término de adaptación espectral para ruido rosa, menos 1, para ruido tráfico, menos 3, y la tabla con los índices de reducción sonora en bandas de tercio-octava para todo el rango de frecuencia calculado. Como siempre tenemos la posibilidad de descargar un reporte en formato PDF. Podemos ver que en este caso el reporte contiene entonces el número de la superficie. La primera superficie que se ingresó, que correspondía a 10 metros cuadrados, es una pared de hormigón, que habíamos llamado nosotros anteriormente y habíamos guardado como pared simple ejemplo 2. La segunda superficie es 6 metros cuadrados, vidrio simple, los coeficientes, la curva correspondiente entonces a la pared compuesta, y en este caso aparece la tabla con el R de la primera superficie, el hormigón vemos que es mucho más alto, 62, 32, 60, 31, etc. El R del vidrio y finalmente el R ponderado de esta composición, de esta pared compuesta por estas dos superficies. Vemos nosotros que el hormigón, si ustedes recuerdan, tenía un RW de 53, sin embargo el RW de toda la pared está en 33, donde se puede notar claramente el efecto de la ventana que contiene esta pared. Bien, de esta manera podemos calcular de manera muy rápida y simple también una pared compuesta en el sistema DbWaves. Gracias. Gracias. Gracias.